¿Y qué onda gente en YouTube? Soy ShinySiki y bienvenidos a este nuevo episodio en lo que viene siendo la... el modpack de El Al Capone este modpack de 115 mapas bueno, ¿cuáles son los mapas? 115 mods y pues aquí estamos haciendo esto para que no entraran este tipo aquí se va a tapar pero nadie puede entrar por ahí vamos a dormir ¿para qué? estamos acá tranquilos y ahora sí ya vi un poco de algunos de los mods algo que no sabía y me emputa cuando pasa eso en el Minecraft pero bueno aquí no hay nada he hecho entrada mamalona culera ay, 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 me voy ahora sí ok, creo que no tenía que verse de ahorita vamos a hacer esto aquí ya chequeé lo de unos mods ahora vamos a checar lo que tengo y lo que puedo hacer ya revisé que ay, perdón ya revisé que tengo que puedo utilizar lo que viene siendo el mod de recipe mode para ir viendo con qué qué es lo que puedo hacer o más bien cómo se hacen las cosas pero también tengo que checar qué puedo hacer con cada cosa y que como por aquí por ejemplo si aprieto la tecla U ya puedo ir viendo qué qué puedo hacer con eso copper plate pero el problema es que no sé ni para qué chingado sirve aquí aquí red aloj ingot shep crap crafting copper block induction furnace a ver aquí qué vamos a hacer qué es lo que vamos a buscar oh mira Son demasiadas cosas Un besos Con un silo de copper Un silo de copper wire Ship crafting Copper chest, a ver Pero nomas tengo cuatro Vamos a seguir Minando Para Para poder continuar Mira, esto es lo que no me gusta que pase en el minecraft Que siempre Tiene que como que Grasiarse un poquito de Las cosas, de la textura Eso no me late Pero Si alguien me puede decir Por qué Mucho gusto Ahora vamos para abajo Vamos a ver si encontramos Alguna otra cosa o no Vamos a empezar desde aquí Vamos a ir hacia los lados Uy, eso para pala Ahí está Ahí hay más Eso parece que es copper O oro Si, fue copper Vamos a buscar Así como íbamos Derechos No me traje las antorchas Estoy bien menso Aquí están Esas antorchas Eh, eh, eh Tranquila Vamos a poner aquí Oh, mira Carbon Vamos a poner una Antorcha Ahí Vamos a poner aquí Vamos a empezar A quitar todo el carbón Más de todo lo que vayamos encontrando A ver Esto es lo que me gusta Es que hay demasiado carbón Ok Aquí se escucha un poco de lava Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con el carbón? Antorchas Fuel Efficiency Grade Ender Pearl Fuel Efficiency Grade Lápiz Lazuli Journey Armor Runcrocus Shepard Crafting ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aceite Una batería Polvo de acero Easy Campfire ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bote de gasolina Aceite Pólvora Sulfuro Carbón ¿Un bloque de carbón? Jaja Es lingote de acero Lingote de acero Y aceite Smalting Con carrón compreso Ok Vamos a seguir excavando Pero así como íbamos Y vamos a intentar hacer los videos un poquito más cortos Ya que pues no manchen Cada video dura Media hora Una hora Órale Por lo menos puedo Eso es mi beneficio Ah fuck you Oh dios Vamos a tapar aquí Uh ¿Puedo quitar eso? Ah si me lo da irá Uh Otra vez Ah Estos bloques Aquí Y ahora vamos a excavar hacia abajo Abajo La 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 Aquí no encontré nada Vamos de aquí Vamos Vamos aquí a esta parte Eh Llegamos aquí Ah no mamen Ah pero por qué me iba así Mi virecito derecho No Tonto Mi virecito Bajando ¿Y dónde salgo? Si Yo sé que tengo que ir bajando Ah pinches delfines Dejen de comunicarse A ver que más nos encontramos La 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 No pues si Cuando se nos acaba el pico Nos salimos Y ya Ay yo leo Y no encontré nada en esta Madre Tan magic Bueno son tres coper Tenemos más carbón Tenemos esto y vamos a esperar a que se hagan esas cosas Entonces vamos a ver cómo se hace un horno eléctrico Vamos a ver cómo se hace un horno eléctrico Ah no ahí no se puede Salta así lo dejamos Quitamos esto Aquí no es, aquí no es Estos son tres Acá tenemos acá Siete put Nos falta uno Necesitamos un coper Sí, también se tiene que acabar No 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 ¿Por qué no encuentro minerales? ¿Por qué no? ¿Por qué no encuentro minerales? Uno, cero, y a putazos no se puede, porque siento que entonces el copper nada más se encuentra en esa capa, no sé, nada más se encuentra como que medio muy arriba. Esos pájaros bajan de la noche, ¿qué pedo? Ahora vamos a observar por acá. ¿Por qué debe de haber? Si lo encontramos sobre esta capa, me imagino que por aquí debe de haber. Malditos monos. Vamos a bajar por acá. No me estoy pidiendo un bloque de copper. Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es otra cosa? Oh, un spawner, sí. Oh, aquí ya está. Estoy gritando, chale. Hombre, lobo. Ah, mira, ahí hay copper, a huevo. No sé qué es lo de al lado. Ok. Ah, no, mamá, me inquieto no lo puedo quitar así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. A ver, busquemos como ore. Uno verde. Uranium. Sí, es uranio. ¿Cómo chingados? Minoil uranio. Waterblock. Sabía. Que no era tan abajo. ¿Cuántos hay de uranio? No más dos. Entonces voy a tener que checar como... ¿Cómo binar el uranio? No es acá. ¿Dónde están los bloques? Acá están. Acá no sacamos uno y ya. Con el primero que se haga y dejemos que se hagan los demás. Ahí está. Hubo, pero... A ver. Me tiene que sacar todo. Puta madre. Todo lo que quepa. Y creo ya no cabe nada más en mí. Ah, mira, si se hizo la mitad. Ahora ponemos nuestro puto puticofre. ¿Dónde está? Ah, fuck. No. Puta madre. Tienes que tirar cosas. Ahí está. Oh, 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 oh. Ponemos nuestro cofre. Y nuestros bloques de... Y ya nos da nuestro copper chest. Tenemos esto. Y creo que se supone DVD puede que... Ah, ¿qué pasa con esto? Con eso me está acá. Ok. Ah, sí. Vamos aquí. Vamos a poner aquí. Y ahora sí, guardar todo. Pup, 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 pup. Pup, pup, pup. Bueno, eso no era necesario guardarlo. Pero a ver, creo que este cofre, ¿qué pedo? O sea, es normal lo como. Tres. Ah, mira, esto tiene cinco líneas. Oh, para guardar. Oh. Vamos otro. O sea, ya lo podemos guardar. Sacar esto. Sele para acá. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Cinco. Seis. si está, mira vale oh, lápiz lazuli creo que si si, casi ni vi a ello no, es apatite, que es eso, quien sabe investigamos que es que es el apatite ah, fuck you apatite apatite ah, fuck you véanse más mientras vemos que podemos hacer con esto fertilizante una estampa creen el carpintero como esto se puede hacer solo si crea apatite creada una espada tenemos espada si si se haría fuera que pedo quien es el ruido ah, pinches ratas mierderas pinches ratas se quieren meter a ver ah, no mames pero ahí anda otra ratas qué es eso chitín pinches ratas a ver, déjense venir qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso el chitín qué se puede hacer con eso oh, escorpión plate escorpión helmet es como de los escritos escorpiones para hacer oh, vale una armadura es el primero es el primero tenemos esto lo vamos a desmodar a terminar esta parte que ya vimos otra parte del otro mod lo que viene siendo el de los cofres este hay uranio no se hacen grandes imagínate estaría bien estaba chido pero por lo menos ya tengo más almacenamiento fun, 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 fun flaxseed no sé qué es eso a ver, a ver, a ver apatite otra vez carpintero, chapascraft no es nada es eso papel fertilizante a ver, aquí podemos poner uranio a ver qué tal que aparece uranium ore, uranium block, uranium rot, uranium ore uranium ore y radium y radium uranium refine uranium como lo pico a ver iron diamond golden cargo pick up green zafiri rubi zafiri acero bronce platino obsidiana lápiz azul y glowstone ay no menos que de glowstone acero otra vez broken survivalist piquex kit titanium y bronce a ver a ver pues no esto es lo que hemos encontrado ahorita pero pues entonces esto ha sido todo por este video ya vimos otro mod como les digo vimos el el modo de los cofres el de el de los cofres, allá hay uranium que más vimos el del oreo block eso dios maldita comida y pues así podemos continuar en los siguientes videos vamos a tener que hacer otras cosillas plantar y todo hacemos que nada también como una supervivencia ok pues nos vemos hasta la próxima y que pedo con estos monos no se deben de comentar dale al like favoritos y suscribirse nos vemos hasta la próxima chao